Por supuesto al presidente, por la sesión del espacio, para nosotros es muy importante el lanzamiento de Ojeda Marca Ciudad Rosario y que se pueda dar en el ámbito de la intendencia porque en definitiva el alcance es mucho mayor con respecto fundamentalmente a la medida de prensa. Agradecemos también la presencia del señor secretario Cristiano Rodríguez que nos acompaña, por supuesto a las autoridades nacionales, departamentales, autoridades de varias instituciones que nos están acompañando fundamentalmente en estas ciudades, Iles, por supuesto directores de la intendencia, vecinos de Rosario y por supuesto a los medios de prensa que hacen ese trabajo de nexo entre lo que es las autoridades y la población tan importante. Bueno, como bien decía Jorge, hoy estamos para mostrar un poco lo que es el trabajo que ha hecho este municipio de Rosario con respecto al logro de la Marca Ciudad. Haciendo un poquito de historia, no quiero ocurrirlo mucho, pero fundamentalmente hacer un resumen de cómo se arrancó a trabajar esto. Este Consejo Municipal cuando arrancó en este nuevo periodo de gobierno sabía que tenía la responsabilidad y el desafío lógico en los 250 años puntacionales de nuestra ciudad. Indudablemente sabíamos que no podíamos, nuestra tarea sería de incumplirse a un festejo de los 250 años que teníamos que dejar algo más para la ciudad de Rosario. Sí basándonos en la potencialidad que nos da el festejo tan importante para Rosario, pero basándonos fundamentalmente en el legado que tantos hombres y mujeres, como siempre decimos, nos han dejado de la ciudad que hoy tenemos, que hoy amamos, que hoy queremos. En definitiva, hombres y mujeres que han hecho la Rosario que tenemos hoy en día y basándonos en el trabajo de ellos, sabiendo la responsabilidad que teníamos como autoridades, pero también como sociedad y como comunidad presente, porque en definitiva este trabajo involucra no solamente a las autoridades de turno, a los cinco concejales, sino también a las instituciones de Rosario y también de aquel más en toda la comunidad, era fundamental dejar un legado para nuestra ciudad. Y bueno, dentro de esos objetivos macro que teníamos como municipio, esto de la marca ciudad, una propuesta que fue presentada en el seno del Consejo Municipal por la concejal Rafael Saraberry, que fue votada por unanimidad por todo el Consejo Municipal, y que de ahí en más empezó a trabajar para llevar adelante este objetivo que teníamos como municipio. Por los primeros meses del año 2021 empezamos los contactos con la Facultad de Arquitectura, con profesores de la Facultad de Arquitectura, para tratar de intercambiar ideas para lograr este objetivo. Después vino, lógicamente, la autorización a las autoridades de la Facultad y obtenido esa autorización empezamos a trabajar. No quiero dejar pasar indudablemente que fue un trabajo bastante importante que hicimos, hago acordar que en el año 2021 la pandemia nos pegaba muy fuerte, el Consejo Municipal tenía que reunirse por sur, no teníamos reuniones presenciales, indudablemente ese contacto con las autoridades y con los profesores de la Facultad de Arquitectura se hizo muy difícil también, porque también tenía que ser por guía sur. Ahí pusimos dos interlocutores, el municipio de Rosario puso a la concejal Natalia Saraberry y a Jaime Goltanqui para que lograran llevar información fundamentalmente a los estudiantes de lo que era nuestra ciudad. Debemos decir que el acuerdo que se logró entre el municipio de Rosario y la Facultad de Arquitectura es un acuerdo totalmente inédito a nivel de municipios y facultad. Sí hay muchos trabajos en conjunto con las Intendencias, concretamente con la Intendencia de Colonia. El Intendente podrá corregir, pero creo que hay unos cursos curriculares que se han hecho en conjunto en Juadracase, también el Paseo de los Colonos y el proyecto del Puente de Buenos Aires-Colonia. Quizás hay algo más, pero esa es la información que más o menos tenemos. Pero a nivel de municipios del país es un trabajo y un acuerdo totalmente inédito, cosa que realmente nos pone orgullosos y nos, por supuesto, nos llenó de responsabilidad el equipo de gobierno. Bien, bueno, empezamos a trabajar, fue, vuelvo a repetir, un trabajo muy intenso. Por eso, los estudiantes no pudieron venir al territorio para lograr ese ida y vuelta con el ciudadano, para lograr la información necesaria. Así que, bueno, tuvimos que sacar, digamos, dar a paso la segunda opción, que fue hacer dos encuestas online, a través de las dos encuestas que se hicieron. En forma macro, podríamos decir que la pregunta más importante que se nos hizo los rosarinos fue qué percepción teníamos del rosario actual y qué rosario queríamos apostar hacia el futuro, qué símbolo, qué emblema o qué lugar de rosario nos realmente nos identificaba. Bueno, después de ese estudio, donde indudablemente los rosarinos participaron en forma masiva, masiva, hombres y mujeres de todas las edades, se logró el resultado de que la rosa y la paloma fueron los símbolos más votados. Por lo tanto, le estamos presentando hoy a todos lo que es el emblema, el símbolo, la marca que nos va a identificar los rosarinos en la fusión de esa rosa y esa paloma convertida en el símbolo de Dios, que es la rosa pichón. Rosa y paloma que nos han acompañado a través de toda nuestra historia, como símbolos en diferentes actividades de instituciones, no solamente culturales y sociales, sino también deportivas, religiosas. Ni hablar de la paloma como emblema también, que, digamos, es parte de una identidad surgida de la cultura popular, por eso lo de pichoneros. Pichoneros nos identifica en un lugar determinado, en un pedacito de tierra donde realmente nos sentimos orgullosos, el lugar donde pertenecemos. Bien, después de que la madera, por suerte, aflojó un poco, los estudiantes de la facultad pudieron ir a territorio, tuvieron contacto con el municipio de Rosario, le pudimos mostrar un poco lo que es nuestra cultura, nuestro patrimonio, y de ahí arrancamos a trabajar fuerte para crear lo que es la molletería y, por supuesto, todo lo que es la señalética de la ciudad ya con el símbolo de la rosa pichón. Como grandes objetivos de este símbolo, ni hablar que es crear identidad. Nosotros creemos que Rosario tiene un debe en ese sentido y esto nos da identidad y a través de la identidad lograr, por supuesto, actividades sociales, culturales y productivas que mejoren la economía y pongan a Rosario con una fuerte presencia a nivel turístico en la región y en el departamento de Colombia. Así que, bueno, agradecerles a todos los que están ustedes acá hoy y probablemente que de aquí queda un largo camino por recorrer y esperíamos que a Rosario dan con el municipio, con las instituciones y, por supuesto, a la comunidad no se puede ir trabajando trabajando con un Rosario mejor. Muchas gracias. La programación arrancará un llamado de repique festivo de las campanas de nuestra iglesia. Después que habrá la banda juvenil de Rosario, músicos rosarinos, después los coros, cantares del Coya, cantares del Rosario, contracanto, grupo de teatro Biblioteca Varela, presentación de la marca Ciudad, Amadeus, No es mala idea y culminará Valeria Lima. Así que, bueno, les invitamos a todos a que nos acompañen y ojalá que el día también nos acompañe y que podamos hacer realmente una fiesta para todos nosotros. Muchas gracias.